Piqué compartió un momento íntimo con sus seguidores Piqué compartió un momento íntimo con sus seguidores Haciendo momentos íntimos en sus redes sociales Menos Gerard Piqué que, acostumbrado a estar en el ojo público gracias a su estatus de estrella del fútbol y debido a su relación con la famosa cantante colombiana, busca reservar hasta el último detalle de su vida privada Así, el jugador de fútbol elige las contadas experiencias que publica en sus plataformas de comunicación Si bien las fotografías ligadas con su trabajo son moneda corriente, no pasa lo mismo con aquellas que tienen como protagonistas a los pequeños hijos que tiene con la creadora de hits como moscas en la casa o te necesito, Sase y Milan Por eso, durante la tarde de ayer el mundo ha sido testigo de un suceso particular, el 3 del Barcelona publicó, tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter, una foto con Sakira y los dos pequeños En ambas redes, el español de 31 años eligió una simple palabra cargada de mucha emotividad para adjuntar a la tierna imagen, familia Además, en las últimas horas, y con motivo del día de los inocentes, el diario español Mundo Deportivo publicó información que lo tuvo como protagonista Así, el medio dio por sentado que Piqué se retiraba en el año 2020 para comenzar a preparar su candidatura a la presidencia del club azulgrana Además, destacaron que su equipo estaría formado por históricos del club, Javier Hernández, Eniesta y Puyol Sin embargo, tal como indica el portal Infobay, la broma está basada en la vieja declaración que el defensor central compartió cuando dejó la selección española Quiero ser presidente del FC Barcelona cuando me retire Es el paso que me gustaría dar cuando me retire, Ed, lo podría hacer muy bien por este club porque es lo que me apasiona, recuerda el medio argentino No es muy habitual ver a los jugadores de fútbol compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales Menos Gerard Piqué que, acostumbrado a estar en el ojo público gracias a su estatus de estrella del fútbol y debido a su relación con la famosa cantante colombiana Busca reservar hasta el último detalle de su vida privada Así, el jugador de fútbol elige las contadas experiencias que publica en sus plataformas de comunicación Si bien las fotografías ligadas con su trabajo son moneda corriente, no pasa lo mismo con aquellas que tienen como protagonistas a los pequeños hijos que tiene con la creadora de hits como moscas en la casa o te necesito, Sasa y Milan Por eso, durante la tarde de ayer el mundo ha sido testigo de un suceso particular, el 3 del Barcelona publicó, tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter, una foto con Sakira y los dos pequeños En ambas redes, el español de 31 años eligió una simple palabra cargada de mucha emotividad para adjuntar a la tierna imagen, familia Además, en las últimas horas, y con motivo del Día de los Inocentes, el diario español Mundo Deportivo publicó información que lo tuvo como protagonista Así, el medio dio por sentado que Piqué se retiraba en el año 2020 para comenzar a preparar su candidatura a la presidencia del club azulgrana Además, destacaron que su equipo estaría formado por históricos del club, Javi Hernández, Eniesta y Puyol Sin embargo, tal como indica el portal Infobae, la broma está basada en la vieja declaración que el defensor central compartió cuando dejó la selección española Quiero ser presidente del FC Barcelona cuando me retire Es el paso que me gustaría dar cuando me retire, Ed, lo podría hacer muy bien por este club porque es lo que me apasiona, recuerda el medio argentino No es muy habitual ver a los jugadores de fútbol compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales Menos Gerard Piqué que, acostumbrado a estar en el ojo público gracias a su estatus de estrella del fútbol y debido a su relación con la famosa cantante colombiana, busca reservar hasta el último detalle de su vida privada Así, el jugador de fútbol elige las contadas experiencias que publica en sus plataformas de comunicación Si bien las fotografías ligadas con su trabajo son moneda corriente, no pasa lo mismo con aquellas que tienen como protagonistas a los pequeños hijos que tiene con la creadora de hits como moscas en la casa o te necesito, Sase y Milan Por eso, durante la tarde de ayer el mundo ha sido testigo de un suceso particular, el 3 del Barcelona publicó, tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter, una foto con Shakira y los dos pequeños En ambas redes, el español de 31 años eligió una simple palabra cargada de mucha emotividad para adjuntar a la tierna imagen, familia Además, en las últimas horas, y con motivo del Día de los Inocentes, el diario español Mundo Deportivo publicó información que lo tuvo como protagonista Así, el medio dio por sentado que Piqué se retiraba en el año 2020 para comenzar a preparar su candidatura a la presidencia del club azulgrana Además, destacaron que su equipo estaría formado por históricos del club, Javi Hernández, Eniesta y Puyol Sin embargo, tal como indica el portal Infobae, la broma está basada en la vieja declaración que el defensor central compartió cuando dejó la selección española Quiero ser presidente del FC Barcelona cuando me retire Es el paso que me gustaría dar cuando me retire, Ed, lo podría hacer muy bien por este club porque es lo que me apasiona, recuerda el medio argentino ¡Gracias! ¡Gracias!